La historia de los videojuegos es realmente fascinante. Ha tenido tantos avances a nivel artístico como tecnológico que hoy en día es considerado por muchos como un nuevo arte. Y como todo arte, tiene sus movimientos, géneros y tendencias. Es así que podemos identificar juegos que por diferentes razones han marcado la historia de la industria. Los juegos de lucha son muy queridos por la comunidad gamer. No por nada existen muchas franquicias exitosas. Pero en este caso, nos concentraremos en dos. Mortal Kombat. Combate mortálico para los amigos. Fue uno de los primeros juegos en incorporar actores digitalizados. Es decir, sus personajes no son dibujos, sino fotografías reales adaptadas. Pero... Su mayor huella en la historia de los videojuegos llegó con las interminables críticas debido a su nivel de violencia. Fue así que recibió censura en algunas consolas como Nintendo. Donde... Eliminaron la sangre. Pero esto fue aún más lejos. Hubo tanta presión y quejas por su contenido que finalmente detonaron la creación del sistema de calificación por edades. Y así nació el ESRB. Verás que en las portadas de los videojuegos aparece en una esquina. Como detalle bonus, Street Fighter fue el juego que creó el concepto de combo de golpes. Que luego fue replicado por casi todas las franquicias, estableciéndose casi como una regla propia del género. Los shooters o juegos de disparos son un género que tiene mucha variedad en cuanto al formato. Los hay en primera persona, en tercera persona, con condimento de aventuras, Battle Royale y muchas más. Incluso considero fundamental aquellas que estaban en las salas de arcade que te permitían vivir la experiencia con tus propias manos. Lo cual no sé si es bueno que lo utilicen los niños. Hablemos de origen. Aunque parezca extraño, el Space Invaders es el primer videojuego de la historia en incorporar disparos. Y a partir de aquí, el género fue evolucionando hasta dar con el primer FPS. No estamos hablando de frames por segundo, sino First Person Shooter. Estamos hablando del Wolfenstein. Que, además de inaugurar el género FPS, sirvió de inspiración para leyendas como Doom o Quake. Y para darle más prestigio al Space Invaders, los rumores dicen que sirvió de inspiración para que Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros. y Zelda, entre otros, se adentre en la industria de los videojuegos. Wii Sports. A pesar de que no todos podemos acceder a esta tecnología y que hoy en día está un poco en segundo plano, el fenómeno Wii trajo mucha novedad y emoción en su momento de auge. No solo trajo una nueva forma de jugar, se amplió el rango de edad y permitió que jugar videojuegos se convierta en una actividad familiar, lo cual para muchos era inesperado. Además de todo esto, los juegos Wii, y en especial Wii Sports, son utilizados como herramientas de rehabilitación cognitiva y motora, sobre todo para ancianos. También hay expertos que lo han utilizado para terapias emocionales. Si hablamos de mundo abierto con libertad para hacer lo que te plazca, Grand Theft Auto 3 es uno de los pioneros. Porque en comparación a otros juegos anteriores, supo llevar esa característica a otro nivel. Además con un realismo gráfico que era realmente sorprendente para el momento. Pero... Hay un juego que lleva ese concepto de libertad y mundo abierto aún más lejos. Se trata de Minecraft. Un mundo abierto prácticamente infinito y tan azaroso, que convierte a la experiencia jugabilística en algo único. Además no tiene linealidad. Es decir, no hay objetivos específicos u obligatorios por cumplir. Puedes hacer lo que te dé la gana cuando tú quieras, en un mundo lleno de posibilidades que te permite explotar al máximo tu creatividad. Además se amplificó el concepto propio del juego. Con la masificación y uso del modo online. Convirtiéndolo así en un juego de mundo abierto, de plataformas, de construcciones, y también de batalla. Y como si esto fuera poco, fue el boom más significativo de gameplays en YouTube. Yo diría que fue una revolución de la plataforma. Siendo hasta hoy, después de casi 10 años, una temática de canales de mucho éxito. Sé que existen muchos otros juegos que marcaron la historia, pero hoy decidí traer estos. Tal vez pueda hacer una segunda parte de este video. Ustedes lo dirán en los comentarios. Si el video te gustó, dale a tu vida un giro de 180 grados y suscríbete. Y si ya estás suscrito, dale a tu vida un giro de 360 grados y déjame un like. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!